Chris Barnett es uno de los hombres más fascinantes de todas las MMA y con su reciente entrada a la UFC ha habido mucho revuelo, ya que nadie es capaz de comprender como esto es hito asesino de 140 kg que tiene el cuerpo de un padre que lleva 32 años sin caminar más de un kilómetro seguido, es capaz de bloquear a sus oponentes con increíbles aprobacias. Sin embargo no todas han sido celebraciones y voltletas para Chris Barnett y aquí revisitamos su dura historia. Barnett nació sorprendentemente en España y déjame decirte que desde el momento que salió de las partes bajas de su madre ya era un artista marcial por la naturaleza. Toda su familia practicaba taekwondo y como consecuencia el osito asesino llegó a cinturón negro relativamente rápido. A los 15 años empezó a hacer wrestling y gracias a su fuerza, agilidad y sus víctores en wrestling llegó a conseguir una beca en Estados Unidos donde entre clases por aburrimiento comenzó a entrenar judo. Para bien o para mal Chris tuvo que mudarse a Florida a sus 22 años, entrando en un nuevo gimnasio. Cuando llegó a este nuevo gimnasio nadie lo tomó en serio, sus 300 libras y 179 no hacían justicia a las habilidades que Barnett poseía. Hasta que todo el mundo se dio cuenta de que este gordito tenía la agilidad y velocidad de un peso pluma. Y por supuesto en una pequeña compañía de artes marciales, Extreme Fighter Championship, se quedaron impresionados donde le ofrecieron un contrato de varias peleas. En abril de 2009 peleó por primera vez profesionalmente, enfrentándose a Jonathan Ivy, otro osito amoroso con unas 70 peleas a su nombre. Y durante 15 minutos le partió a la madre Ivy. Pillando desprevenido incluso a los comentadores. Utilizó combos increíbles de patadas e incluso le llevó al suelo porque iba así de sobrado. Tras esta victoria aplastante, Barnett se tomó un descanso de 4 meses. Extreme Fighter Championship le manda a Dani Pérez, que venía de una racha de 3 victorias para intentar frenar a Barnett. La realidad fue que después de un par de patadas, Chris se vio en el clinch, siendo casi noqueado por muy poco. Pero en cuanto comenzó la segunda ronda lanzó un gancho que casi aterrizó. Al rato lanzó otro gancho que casi impactó contra su cara. Hasta que lanzó el tercer y último gancho, penetrando la guardia de su oponente. Y así es como Chris Barnett celebró la victoria. Su siguiente apariencia fue contra Kenny Garner, una joven promesa American Top Team. Equipo que actualmente cuenta con superestrellas de la UFC como Jorge Masvidal. Kenny tumbó casi instantáneamente a Chris, ejerciendo una presión constante. Sin embargo, Chris se recuperó y fue capaz de usar a Kenny como un saco de boxeo durante el resto de la ronda. En la tercera y última ronda, Barnett castigó a su oponente durante 5 minutos. Hasta que sonó la campana. Y como de costumbre, Kung Fu Panda celebró la victoria con numerosas acrobacias. Conmemoración, hola. Barnett, que se estaba empezando a convertir en una sensación tras 5 victorias seguidas, fue invitado a Singapur para enfrentarse a esta bestia rusa. Y tras varias rondas de algunos de sus icónicos movimientos, acabó bailando contra el exmilitar ruso. Llegando a la decisión de los jueces. Desgraciadamente, el ruso ganó por un solo punto. Otorgándole al osito acrobata su primera derrota dentro del octágono. Un par de buenas peleas más y Chris acabó firmando con Road FC. Una organización financiada por Xiaomi que resulta ser bastante prestigiosa. Aquí peleó en una división abierta, donde no había ningún límite de peso. Y su primer oponente en esta nueva etapa de su carrera resultó ser... Hirman Meung... No sé cómo se pronuncia. En los primeros segundos recibió un golpe directo en su ojo izquierdo. Y como consecuencia se le puso el ojo como a uno de estos peces. Los médicos tuvieron que entrar al ring. Y al ver el hinchazón que le impedía abrir el ojo, simplemente tuvieron que parar la pelea. Dándole a Chris una derrota. Pasaron otros cuatro meses y consiguió una revancha contra el coreano. Donde entró pesando 20 kilos más de lo normal y se le notaba en una forma física peor de lo habitual. Tras este devastador knockout, Chris decidió abandonar el octágono y volver al ring. Donde de nuevo volvió a perder una vez más. Esta fue una época muy complicada para Chris. Había perdido cinco de sus últimas siete peleas. Y la carrera de esta joven promesa estaba comenzando a estancarse. Por lo que Chris tomó la decisión de volver a Corea por última vez para enfrentarse a Shin Kuno. Desde el pesaje se vio claramente una versión distinta del osito asesino. El americano parecía haber perdido algo de peso. Tampoco mucho más, que el chaval seguía estando bastante gordito. Pero definitivamente fuimos capaces de presenciar una versión mucho más activa de Chris. Después de un tiempo sin realmente usar sus piernas para presionar al oponente. Reaparecieron sus amenazantes patadas. El coreano intentó falsificar una patada en el área baja. Pero por suerte el árbitro había estado atento. Barnett por fin había conseguido salir de su deprimente racha de derrotas. Y después de ganar su siguiente pelea. Acabó enfrentándose en solo grappling a Joel Romero. Y obviamente la bestia cubana le ganó, papá. Después de muchos años de victorias, al igual que derrotas, la llamada del calvo de Dana White por fin le llegó. Y enseguida firmó el contrato. El chico bestia de una manera bastante valiente y con tan solo 9 días de antelación, tomó su primera pelea en la UFC contra Ben Rothwell. Aterrizó patadas bajas y puñetazos con buena precisión. Pero enseguida Rothwell empezó a acertar con sus puños. Ben se lo llevó al suelo y cansó a su víctima durante los siguientes dos minutos. Como consecuencia de esto, en cuanto empezó la segunda ronda, nuestro queridísimo Barnett ya estaba más cansado que un perezoso después de haberse limpiado el culo. Y empezó a tomar las decisiones equivocadas y a meterse en intercambios que le perjudicaban. Chris estaba desesperado por ir al suelo a recuperar energías, pero le quedaba tan poca fuerza que Rothwell lo paró sin problema y lo acabó sometiendo. Creo que Ben Rothwell le ha contagiado la calvicie durante el combate a Chris porque eso no estaba ahí antes. Un año más tarde, Usada pilló al osito fumando de lo verde. Y le suspenderon un año, volviendo a pelear en noviembre de 2021 contra otro gordito como John Belante. Aquí Chris jugó con mucha más cabeza. Se tomó su tiempo y con paciencia fue aterrizando golpes sin gastar demasiada energía. Hasta que en la segunda ronda, Chris hizo que todo el mundo se levantase de sus asientos. Consigue su primera victoria en la UFC y encima de eso se llevó los 50.000 dólares del bono de la noche a casa. Chris se volvió completamente viral con este knockout, ascendiendo a otros niveles de fama. Desafortunadamente, durante su siguiente pelea, Budai usó un código ilegal contra la parte trasera de su cabeza. Sin embargo, el cabrón del árbitro lo declaró como algo no intencional, lo cual acabó llevando la pelea a decisión de los jueces y se le otorgó la victoria a Budai. Y llegamos al día de hoy, donde hace menos de dos meses Chris se enfrentó a Jake Collier, otro peleador con el cuerpo de un padre alcohólico de 46 años. Collier lo noqueó dos veces. Al igual que casi lo sometió a través de un rear-neck show, pero a mediados de la segunda ronda, Chris consiguió ponerle en una posición de ground and pound a su favor, donde el árbitro tuvo que parar la pelea por knockout técnico, de nuevo dándole otra victoria más a nuestro osito.